Nuestra propuesta es para renovar las zonas recreativas infantiles que necesitan mejoras y crear espacios para mayores en la zona rural para que puedan hacer ejercicio y relacionarse mediante parques biosaludables, creando así zonas de encuentro comunes tanto del propio Consejo y cercanos como de Vitoria-Gasteiz. Actualmente hay columpios antiguos de hierro y su estado de mantenimiento no invita al juego. No cuentan con accesos adecuados y son inseguros. De los 61 consejos que componen la zona rural hay 20 parques de recreo que necesitan mejoras. Villafranca, Estarrona, Astelleta, Ariñez, Amarita, Subijana, Gomecha son algunos de ellos. Os pedimos vuestro voto para que este proyecto se haga realidad y podamos disfrutar de unas zonas de ocio adecuadas en el entorno rural. Os pedimos el voto por nuestros mayores y por nuestros niños y niñas. Es que ricasco den hoy.